Música Honorables jueces que hoy nos visitan, nuestra bienvenida especial, como decía, esperamos que su estancia en nuestro país sea gratificante y que puedan desarrollar sus actividades en medio de un pueblo trabajador, que ha sufrido mucho, pero que seguimos adelante construyendo y fortaleciendo nuestra democracia. Lo hacemos cada día sobre la base del más sagrado respeto a los derechos humanos. Quiero aprovechar la ocasión que resalta el compromiso histórico de Honduras con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Honduras fue de los primeros países de Latinoamérica en firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de septiembre de 1981. Honduras presentó ante la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con el artículo 62 de la Convención y lo hicimos sin ninguna reserva. Honduras, como la mayoría de los pueblos latinoamericanos y del mundo, han venido trabajando en fortalecer las instituciones democráticas, tanto nacionales como internacionales. Hemos firmado como país prácticamente todos los convenios regionales o mundiales para proteger mejor a la persona humana, que es el fin supremo de nuestra sociedad y el Estado de acuerdo al artículo 59 de nuestra Constitución. Como país comprendemos y reafirmamos hoy con absoluta claridad que la dignidad del ser humano es lo más sagrado que existe entre los hombres. Nuestra Constitución impone a los poderes públicos un claro mandato al rezar que, abro comillas, la dignidad del ser humano es inviolable. Cierro comillas. En mi gobierno, se invitó a la Comisión Interamericana a venir a nuestro país para dialogar ampliamente con todos los sectores que componen la sociedad hondureña y eso nos ha permitido salir del capítulo cuarto de reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referida a la lista de alerta máxima. Ya no estamos en esa lista. Es un gran paso para nosotros. En este contexto hemos recibido varios relatores para conocer in situ las diversas situaciones planteadas brindando todas las condiciones para el mejor trabajo de los mismos. Mi gobierno también ha solicitado a Naciones Unidas la instalación de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este convenio se firmó el 4 de mayo de este año en Ginebra para la instalación de esa oficina en nuestro país. Espero que en los próximos días ya tengamos todas las condiciones materiales para que comience a operar esta oficina. Compromiso que de manera personal me ratificó el Secretario General tanto en Nueva York como aquí en Honduras. En el 2014 se cumplieron 257 acciones de las 1.200 que tiene el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos, es decir, un 30%, que monitoreamos en conjunto con la Unión Europea. Se han formado más de 8.000 miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y de la Policía Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos, sin contar todos los procesos anteriores que se han venido dando en esta materia. Hemos logrado bajar la incidencia de denuncias por violaciones a los derechos humanos en contra de los operadores de justicia. Este Gobierno estableció como prioridad la solución del conflicto de Aguán, fortaleciendo el diálogo en la zona a través de la instalación de una mesa de resolución de conflictos y la creación de una red de defensores de derechos humanos. Con esta acción hemos logrado que en el 2014 y lo que va del 2015 no tengamos daños humanos como lo habíamos experimentado en el pasado reciente. El 15 de mayo de este año, en apoyo al mecanismo de protección a los promotores de derechos humanos, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, periodistas y operadores de justicia, después de un amplio espacio de socialización y construcción de la misma comparticipación de sociedad civil. Es importante destacar que esta ley ya cuenta con recursos iniciales en el presupuesto para su implementación. También hemos logrado reducir la mora de presentación de informes de Estado ante los órganos de derechos humanos, esperando que esta mora llegue a cero a partir de la finalización de este año. En cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana, se ha iniciado el diseño de la Política Nacional Penitenciaria y se ha iniciado por la vía de la negociación en el ámbito interno la reparación a las familias de las víctimas del incendio de la cárcel en Comayagua. Nos hemos sometido al segundo examen periódico universal en mayo de este año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos hemos comprometido al monitoreo y evaluación ante los organismos de derechos humanos sobre el cumplimiento a la normativa y a los compromisos hechos por nuestro país en materia de protección de derechos humanos. Bueno, recientemente el Congreso Nacional a iniciativa de nuestro gobierno aprobó la ley para crear el Sistema Nacional de Protección Social que, entre otras cosas, garantiza que los trabajadores tengan en cuentas individuales a su nombre el auxilio de cesantía que, además, les sirve para tener acceso a créditos de vivienda, salud, educación, entre otras necesidades. Hemos iniciado con fortaleza el combate al crimen organizado en todas sus formas, buscando recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Nuestro país se había convertido en territorio del crimen transnacional, dejando a su paso una estela de muerte. La mayoría de las víctimas, gente inocente. Esta tarea la hemos librado desde la institucionalidad y con irrestricto apego y respeto a los derechos humanos. La presencia hoy del Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a invitación de mi gobierno a sesionar en Honduras es fiel testimonio del compromiso de un Estado que está plenamente comprometido y quiere seguir avanzando con pasos firmes en garantizar la progresividad de los derechos humanos en todas sus materias. Aprovecho este espacio para decirle al pueblo hondureño, así como a la comunidad internacional, que en mi gobierno seguiremos trabajando incansablemente para lograr que nuestro país sea un espacio donde se garantice la libertad, la vida y la inviolabilidad de la dignidad humana. Muchas gracias.